Muy buenas tardes profesora, mi nombre es Kevin Arauz, estoy en el onceavo H y vengo a presentarle mi charla sobre Ramón Cantera de los años 50. Ramón Cantera fue un militar y político panameño, nacido en junio de 1908 y falleció el 2 de enero de 1955. En 1931 ingresó a la Policía Nacional y desde la década de los 50, Ramón Cantera se convirtió en la figura más poderosa del país. José Ramón llegó a la presidencia de la República en un momento en que la sociedad vivía una zozobra en todos los órdenes de la vida nacional. Ramón fue el hombre fuerte que trae la estabilidad que el país requería pero lo hizo sobre la base de un control de los medios de comunicación. La libertad de pensamiento y asociación fueron controladas pero supo combinar lo anterior con un gobierno populista que le permitió la aceptación de los sectores populares, no así algunos sectores de la oligarquía que veían en su persona el embrión de una dictadura para controlar la defraudación fiscal. El gobierno de Ramón creó el Pajizalvo, ya lo vemos aquí cuando lo está creando. Se fundó en el Instituto de Fomento Económico IFE en apoyo a la industria y la agricultura. Ramón destituyó a su puesto a muchos funcionarios y educadores por su pensamiento de izquierda, como lo vemos aquí. En diciembre de 1953 aprobó la ley 44 que convirtió la Policía Nacional en un instituto militarizado denominado Guardia Nacional. En el plano internacional, como lo vemos ahí, con los Estados Unidos negoció el Tratado Ramón en Chouwer que le permitió a Panamá obtener algunos beneficios económicos y fiscales provenientes de la zona del canal incluyendo la construcción del Puente de las Américas. Asesinato. El presidente Ramón fue herido mortalmente con arma de fuego alrededor de las 7 pm. El día 2 de enero de 1955 en el hipódromo Juan Franco y murió aproximadamente a las 9 pm del mismo día en el Hospital Santo Tomás.